De esa época, a finales del XIX, a principios del XX, vamos a interpretar uno de los tangos más famosos que se han escrito, el Choclo de Ángel Villoldo. Estrenado en 1903 en el elegante restaurante El Americano de Buenos Aires, diremos como anécdota que su título tuvo que ser cambiado por danza criolla, ya que al dueño del restaurante no le gustaban los tangos. En sus principios, el tango fue muy bien acogido por las clases bajas de la sociedad y, en consecuencia, rechazado por las clases altas, al cual llamaban baile canalla. La sensualidad del baile provocó mucha controversia en el viejo continente, siendo atacado por las clases altas y los defensores del buen gusto. Fue la Morocha, de Enrique Saborido. Se las llama Morochas a las mujeres gauchas y criollas argentinas, que tuvieron un gran papel en el desarrollo del tango, como bailarinas, como cantantes y también, como vamos a ver ahora representado por nuestros bailarines, acompañantes de la alusión de inmigrantes europeos, que llegaron a Argentina. Pero el tiempo había pasado y ella, bueno, él quería que la esperara, claro, él se fue 10 años y, pues como soy argentino, me tiene que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!